Hola, soy Gina Rojas. ¿Saben qué? Un año. Voy a estar de aniversario. Un año en que monté el primer video. La cuenta tiene mucho más tiempo, pero no había sabido cómo montar un video. Pero va a ser un año que finalmente me decidí a tratar de grabar un video, de aprender a editarlo, de aprender a cargarlo. Ha sido un camino bastante largo y difícil para mí. Mi cuenta tiene mucho más tiempo de un año, pero yo la verdad que no había sabido cómo manejar esto. Ha sido un poquito complicado. De hecho, tengo una nota que se llama Peleando con la tecnología porque a mí me cuesta horrores. Pero bueno, ahí vamos. También va a tener un año mi blog, que me ha dado muchísimas satisfacciones saber que me escriben gente de todas partes, de muchos países. Y puedo reencontrarme con personas que dejé de ver cuando dejé de viajar por trabajo. Así que ha sido un año muy interesante, un año donde he aprendido muchísimo, donde ustedes me han dejado entrar a sus hogares. Y tengo de verdad que agradecérselo. Por eso voy a hacer una rifa. No tengo muy claro cómo se hace esto. Voy a ver los otros videos de las chicas más jovencitas que hacen esto a cada rato. Para copiarme. Porque yo pienso que todo lo bueno hay que copiarlo. Y así que cuando, si ustedes tienen toda la libertad de copiar las cosas que yo considero que sean buenas. Entonces, tengo cinco obsequios para aquellas personas que preferiblemente estén inscritas en mi canal y que estén en mi blog. Para inscribirse en mi blog, tienen que tener en cuenta en Yahoo o en Gmail. En Hotmail, no creo que se pueda. Tienen que inscribirse en mi blog, inscribirse en mi canal y dejar un comentario. El comentario, simplemente decir en qué les serví, en qué les ayudé, si alguno de mis consejos les facilitó la vida. De alguna manera, en qué pude yo ayudarla humildemente con mis consejos, mis sugerencias o recomendaciones. De verdad que ha sido muy satisfactorio todo este año. Y tengo que agradecerles a ustedes por brindarme esos minutos que le dan click al canal para verme, para oírme, para seguirme. Entonces, voy a... la rifa la vamos a hacer. Mi aniversario es el 8, el día 8. Así que estén pendientes. Creo que lo haría el martes 9 en la rifa. Lo grabaría el 8 y el 9 lo monto para hacerles llegar el regalo. Pues sí, preferiblemente que sean de aquí de la ciudad de Caracas. Y si no, ustedes se harán cargo del envío. Lo siento por las que están más lejos. Para mí es un poco complicado toda esta historia. Bueno, gracias por seguirme. Gracias por este año de apoyo. Gracias por todos sus comentarios. A las que me ven por Facebook, que aprendan a abrirlo por YouTube para que se puedan suscribir. Tienen que... otra cosa. A las que me siguen por Facebook. Los videos están allí. Ustedes siempre son... simplemente tienen que buscar mi nickname, que es Liza Extrema. O darle click en YouTube, en donde aparece la página de Facebook. Y siempre van a poder ver el video. Porque sé que algunas me preguntan que cómo hacen para volver a ver el video que vieron una vez. Es súper fácil. Bueno, no tanto, porque a mí me costó aprenderlo también. Sí, parezco un poquito tonta con el tema de la internet. Sí, este es un cachito que tengo aquí. Ya les voy a enseñar cómo quitármelo. Pero... Algunas nos cuesta. Algunas nos cuesta más que a otras. Todo lo que son las redes sociales y el manejo de la tecnología. Pero ahí vamos. Poco a poco. Poco a poco vamos avanzando. Bueno, un beso. Gracias por acompañarme. Y nos vemos para la rifa. Chao. 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 Chao.